Y este cuadro lo es, sin ninguna duda. Fijaos cómo pinta realmente la sombra que vimos antes, cómo pinta la sombra. Claro, para esto es trascendental entender perfectamente con qué colores trabajaba el propio maestro. ¿Por qué? Porque los colores, como acabo de decir al comienzo, que son muy importantes, cada uno de ellos tenía sus colores, sus pigmentos, ellos tenían su rollo para pintar. A todo el mundo no le valía lo mismo. Y de hecho, el propio Monet, en el 1905, en sus cartas, si las leéis, lo mismo que os nombraba las cartas, os leo las cartas y decido Monet, que son menos conocidas, pero están en los libros y se hacen libros de ellas. El mismo Monet decía en una carta que contestaba, contestando un poquito a los colores que utilizaba él para llevar a cabo este tipo de obras tan llenas de luz. Y en el 1905 decía él, en cuanto a la paleta de colores, en cuanto a la paleta de colores que uso, ¿qué hay de interesante en eso? Decía el pichón tú, ¿qué hay de interesante en eso? No pienso, estoy leyendo la carta, no pienso que uno pueda pintar mejor o con más brillante usando una paleta distinta. Ojo, está en la opinión del pintor, del artista. Lo más importante es saber cómo usar los colores. Ahí está cogido, ahí está cogido. Pero pichón, en vez de decir cómo usar los colores, ni contrastarlos bien, ¿no? Claro, se lo cae en el pichón, lo artista se lo cae en el pichón, se lo cae en el pichón. ¿Cómo usar los colores? La selección de los mismos, ya, muy bien hablado él, Monet, es solo cuestión de hábito. Claro, que cada uno trabaja como le nace, pero hay mucha conciencia colorística y mucha conciencia de contrastes simultáneos y complementarios para que se dé la sensación de luz. En esencia, decía Monet en la misma cajita, en esencia uso blanco de plomo. Ahí se ve acá el muchacho. Dice, hombre, es que estoy aquí yo filosofando y no digo nada. Pues, le voy a decir algo. Dice, en esencia uso blanco de plomo, amarillo de cadmio, vermellón, laca de granza, azul cobalto y verde cromo. Eso es todo. Dejo que dicha en la carta, eso es todo. Pues no es todo, Monet, no es todo. No es todo, porque después se sabe, se sabe en que él va a mencionar, más adelante en otras cartas, menciona tres colores más, tres. Que es el amarillo cromo, el verde, viridian, que ahora lo vais a ver, y el azul ultramar. Más el negro marfil, pero el negro marfil los pintaba un poco para las obras del comienzo de él, ¿no? Cuando le empieza a pintar utilizaba más negro, mejor lo va dejando el negro. Pero ese verde, viridian, azul ultramar y amarillo cromo son colores que él utiliza también, por lo cual nueve. Para desarrollar sus obras. Y esto es muy importante. Tú te puedes llamar Monet, Manet, Minet, o lo que tú quieras, pero los colores que tú utilizas, los botes de pintura que tú utilizas, son importantísimos para captar la luz del cielo. Porque una cosa es el cuadro y otra cosa es la realidad, la naturaleza. No tiene nada que ver. Esta gente se iba y, de hecho, el propio Monet, os cuento, ¿vale? Que esto os gusta a ustedes también, a mí me gusta, porque no me va a gustar a ustedes, ¿eh? O sea, el propio Monet aprovecha la invitación, la invitación que le hace su colega Manet, ¿eh? Su colega Manet le hace una invitación para que a su castillo, ¿de acuerdo? Dice la historia del país que en el 1876 Monet fue invitado por un tal Ernest Potscher, dice, a su castillo, a Rottenburg, ¿eh? Cerca de París, donde ya había estado anteriormente con su mujer. Estas pinturas son propias del aire libre, ¿eh? Del impresionismo, ¿de acuerdo? Esta obra se da en el periodo en el que tanto él como su familia vivía en Argentul, cerca del río Sena. Algo muy propicio para un autor impresionista como Monet, aficionado a retratar el agua. Estos establecieron su residencia en esta zona por las influencias de su amigo Eduardo Manet, que éste tenía, ojo al dato, tenía en este sitio un barquito, una barquita con un estudio del barquito para que los pintores que iban por allí se mostraran en el barquito y pintaran el agua, tú, el agua desde el barquito. Y de eso lo habréis visto, habréis visto un barquito pintando Monet, pintando Renoir. Y Monet se fue allí, a practicar el barquito, el estudio en el barquito y pintando el agua. Y de ahí viene este cuadro, ¿eh? Y de ahí viene este cuadro, ¿eh? De ello, estos, Monet, su mujer de más, establecieron su residencia en esta zona por las influencias del amigo Eduardo Manet. En este contexto se le ofrece un taller en el parque, fíjate, a su disposición para ejecutar las obras al aire libre. Esto le moló mucho al Monet y dice, ¿cómo? ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos, Joaquina! ¡Venga, vámonos! Y de ahí parte el cuadro. Este cuadrito parte de allí, de ese momento que él lo pinta. Él pinta esta obra allí. Y capta esto, capta la luz, la realidad. Que el niño tiene la cara así en la sombra, se ve oscuro. No, no, no. Yo al niño le pongo el matiz este. Porque este matiz es el que va a hacer que el niño tenga la cara encendida. Encendida. ¡Ah, no! Por eso tiene esa carita encendida. Porque ese matiz anaranjado es la luz del niño que lleva tres horas andando. Arzolecito. Porque esto fue en verano. No le puede meter al niño sombra tostada en la cara. Porque ese matiz enciende los turquesas. ¿Me estáis pillando o no me estáis pillando? Es que esto es fundamental. Si ella, a la mujer, la pinta de color naranjita, y al niño le pinta la cara naranjita, pues este no es Monet, este es Monín, que es otro de París. Y esto se ve maravilloso en el cual ella, que está delante, es la antesala de la profundidad, que cobra la obra, que cobra la obra con el niño justamente al fondo. Esta es la maravilla de la obra, esta es la maravilla de la obra, este es el ejercicio que hace Monet, y seguramente por el cual estaría algo súper orgulloso, que gracias a ese contraste lumínico, provoca esa sensación de profundidad. Y cuando nos acercamos, acercamiento a la pintura, que es así como se llama el curso, que vemos, como este niño, que estaba harto del padre, estaba harto de pasacalado, con la camisita así con las mangas largas para no coger frío. Y fíjate, el padre, el Monet, cómo está pintando la flora, con qué es pincelada, con qué es pincelada, maravillosa. Ahí estáis viendo, ahí estáis viendo el amarillo de cambio, el blanco de plomo, el azul cobarto, el verde vidrián, que ahora lo voy a ver bien, el azul ultramar, ahí está todo. Mezclado de una manera para representar la luz y la sombra. Esto es lo guapo de esto. Esto es lo guapo de esto. Y fijaros la línea de la oreja, la línea de la oreja, incluso el orificio de la oreja, del oído, que acentuado está. Y tú diréis, ¿por qué? ¿Por qué lo ha hecho eso en la oreja, chiquillo? ¿Que le ha puesto la oreja? ¿De qué? Porque es muy importante, porque de esa manera se echa para afuera el retrato, se mueve el retrato. Y la oreja y el propio ojo son súper trascendentales en el cuadro. Es decir, tiene ya estas pinceladas portentosas, con un pincel duro, gordo, de cabello grueso. Y fíjate cómo ha clareado, clareado, con un matiz totalmente suave, toda la parte, esta turquesa, cómo lo ha limpiado. Que aquí hasta una pincelada, que hasta una pincelada se le ha metido dentro del retrato, como si el viento, como si el viento le diera a ella. Esta es la grandeza para mí que tiene este cuadro. Pero cuando, cuando te acercas a su pintura, cuando te acercas a la pintura. Gracias. 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 Gracias.